A mí me sorprende que hablen tanto de la propiedad privada. ¿Usted sabe quién expropia aquí en Bogotá? Claudia López. Claudia López es una expropiadora. A los vecinos que vivían en la 44 con Caracas los expropiaron, vía administrativa, con la excusa esa del tal metro elevado, no sé qué. Los expropian, los expropian. Entonces, yo no entiendo qué tanto hablan aquí del miedo, que la propiedad privada, no sé qué, cuando los gobiernos siempre han expropiado. Y los gobiernos de derecha, como el de Claudia López, por ejemplo, que es una mandataria derecha, expropian todos los días. A mí no me parece mal que aquí se cambie un modelo que es absolutamente improductivo, en donde una vaca tiene una hectárea para ella sola. Porque es que, eso sí hay que decirlo, en Colombia las vacas viven de la mejor manera que pueden vivir. Viven mucho mejor las vacas que los hijos de los campesinos que las cuidan. Y eso es por culpa de un modelo en donde se ha privilegiado siempre el interés de los que han tenido el poder político. Vea, el Partido Conservador, por ejemplo, lleva décadas al frente del agro. Y a partir de ese Ministerio de Agricultura, que siempre tienen los gobiernos conservadores, construyen todo su andamiaje burocrático y clientelar, con el que después se hacen elegir. Eso tiene que cambiar en este gobierno. Este gobierno va a tener solamente cuatro años, María Camila. Cuatro años no son nada. El tema del agro es importantísimo, porque es ahí donde está el potencial mayor de este país. En este momento, no a futuro, el potencial a futuro de este país está en el desarrollo de las universidades, de la generación de conocimiento, de la generación de valor agregado. Pero en este momento nosotros tenemos un gigantesco potencial agroindustrial y también en varios niveles, no solamente tiene que ser la gran industria agrícola, que debemos explotar. Y que no se ha explotado por razones políticas. Y que no se ha explotado, entre otras, porque tenemos un problema aquí desde 1452, y es la tenencia de la tierra. Y es que la tierra no es ni de quien la trabaja, ni siquiera de quien realmente la posee. La tierra es, en muchos casos, de unos usurpadores. Este sigue siendo un país, lamentablemente, de ciervos sin tierra. Y eso tiene que cambiar en este gobierno. Y por eso yo sí soy optimista en que la ministra Cecilia López, que además me parece que es una persona capaz, una persona que ya tiene el conocimiento de la administración pública, que ejerció ese cargo en el pasado y que es liberal, cosa que yo soy una persona más de izquierda, pero a mí me parece que entretener eso, como un fortín burocrático del Partido Conservador, y que lo tenga una persona del talante liberal de Cecilia López, a mí me complace. Gracias.